Hacíamos eco de la renuncia a la presidencia municipal del partido de la Liberación Dominicana, el PLD de Enrique Rosario, que era hasta ese momento presidente municipal de esa organización política. Nos enteramos posteriormente que se eligió a Luis Paula como presidente municipal del partido de la Liberación Dominicana y aquí está Luis con nosotros para aclararnos la versión y cómo ocurrió ese proceso. Así que buenos días Luis, ¿cómo estás? Buenos días, Amado, buenos días a todos ustedes. Bienvenido. Gracias. Cuéntanos qué pasó, tú eras vicepresidente o tú estabas en la línea ascendente de mando, ¿verdad? Correcto, yo era el vicepresidente del comité municipal del PLD y conforme lo establece la línea organizativa nuestra, si falla el presidente, ya sea provisional o definitivo, pues lo sustituye el vicepresidente y en esa condición es que nosotros estamos aquí. Bien, cómo no. ¿Cuál es la realidad o la que usted conozca o que nos pueda brindar algún tipo de claridad en torno a la salida del presidente del partido a nivel local, el señor Enrique Rosario? Usted escuchó también lo que se ha estado mencionando sobre una supuesta entrega de 9 millones de pesos que se hace eco, un medio digital. ¿Se supone que tienen algún fundamento para hacerlo o alguna prueba? Bueno, siempre hay especulaciones cuando ocurren renuncias de esa naturaleza y precisamente tan próximo a unas elecciones como fuera del excompañero Enrique Rosario. Pero por el tiempo que nosotros teníamos tratando a Enrique Rosario, sabemos que es una persona que se entrega a lo que está. Durante un año y cinco meses, cuatro meses, él ocupó la presidencia del comité municipal del PLD aquí en San Francisco de Macorís y durante ese periodo fue un compañero que se mantuvo entregado. Lo que ocurre es que los partidos políticos no es como, qué sé yo, los gremios profesionales. Si tú eres abogado, tienes que estar en el colegio obligatoriamente a poder ejercer. Ahora bien, los partidos políticos, cada cual ve sus intereses, entiende que la línea que está llevando el partido no está acorde con lo que son sus intereses, en este momento no lo puede entender así. Y para mí, que la renuncia de Enrique Rosario obedece a una circunstancia de esa naturaleza. porque si vemos la comunicación que él envió al comité político del PLD, precisamente al presidente y al secretario general, nos damos cuenta de que él no plantea ningún tipo de causa y que sencillamente nosotros decimos, bueno, nosotros hubiéramos querido que el compañero se quedara, pero si él entiende, si él entiende que ya la línea que está llevando el PLD no está acorde con lo que son sus perspectivas, entonces lo más aconsejable. Y eso puede ocurrir conmigo, con cualquiera. Pero eso tiene una lectura en este momento, porque bien se pudo esperar el lunes. Bueno. ¿Qué puede usted decir sobre eso? Bueno, se le puede dar la lectura que uno quiere, pero eso es especulación. Uno puede pensar que fue por algo, creo que te oí mencionar, y que le dieron dinero, yo supongo que no es así. Hace una denuncia. Por lo que yo conozco, a Enrique Rosario no es una persona que se va a venderse, que está en necesidad tampoco de tronchar quizás su vida política, porque es una persona joven, un profesional joven, de la alta dirección del Colegio de Arquitectos y Agrimensores del CODIA, o sea, desde hace muchísimo tiempo, de Cándalo, en la universidad donde están. O sea, tiene una serie de comportamientos en la vida social de San Francisco de Macorís y quizás del país, que me parece que no es verdad, que se va a vender. Estoy de acuerdo contigo, Luis. Mira, Luis, pero hay una cosa que en este proceso electoral apenas días, la renuncia, y yo he dado mi opinión acerca de esto, y pareciera que te compro la idea de que parece ser que las expectativas de Enrique en el partido ya no le favorecían. Y también yo he dicho aquí que quien tiene diferencia y no se siente cómodo debe irse o quedarse y callarse. Pero él decidió irse y hablar. Entonces, una cosa, la candidatura aupada por los tres partidos y el propio Danilo dijo la alianza rara, ¿a qué se refiere eso? Bueno, habría que preguntarle a Danilo, ¿a qué se refiere eso a la alianza rara? Porque yo la veo normal. Es posible que lo sacaran de contexto, es posible que él en un momento determinado utilizar ese término. Bueno, él dijo que era una alianza rara, que ahora estábamos unidos, pero éramos enemigos mañana. Es decir, sigue zanjando la posibilidad de esos antiguos compañeros de estrecharse la mano, parece que no se la van a estrechar, y en esas condiciones hablan de una alianza que va bien. Sí, porque la alianza en estos momentos es una alianza de cara a lograr, de cara a ganar las alcaldías y los distritos municipales. Es una alianza que está destinada a eso. A partir del día 18 comienza un episodio diferente, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya los candidatos van a correr por su cuenta en lo que se refiere a lo presidencial y en una gran cantidad de demarcaciones. O sea, con el perdón Luis, diputados, senadores, candidatos. No, los candidatos presidenciales. Los presidenciales van a correr por su cuenta. Ya, por ejemplo, el candidato a senador de la provincia de Duarte es de la alianza, es del PLD, pero es por la alianza que va. Y en una 24 senadorías van unidos, en otras van separados. Los diputados no, porque al ser puestos plurinominales, ahí no hay alianza. Ahí el PRD lleva lo de, nosotros llevamos lo nuestro, y la fuerza del pueblo lleva sus candidatos. Es decir, que solamente lo unilominal. Lo unilominal solamente se llegó a acuerdos. Pero congresual, porque lo unilominal de la presidencia van separados, y ahí es que se da lo que dijo Danilo, seremos enemigos. Esa es la parte rara. Una preguntita distinguida. Esa es la parte rara. Usted como presidente actual del Partido de la Liberación Dominicana, aquí a nivel local, y esta alianza llamada Rescate, ¿puede usted citarnos las principales figuras que están unidas a este proyecto de la candidata, figuras importantes del partido que estén activas y que se vean en las calles haciendo los trabajos políticos, porque se supone que eso es la alianza, llevar a ganar a quien haya sido elegido, en este caso, Carilín? Correcto. Aquí en, o sea, el PLD, y hasta donde yo sé, la fuerza del pueblo, pero el PLD, yo estamos seguros que estamos conteste con esa alianza y con apoyar a Carilín en un 100%. En nuestro partido no hay disidencia con relación a apoyar a Carilín totalmente. No estamos seguros si en la fuerza del pueblo hay alguna disidencia, pero en el PLD no hay ninguna disidencia. Estamos todos integrados como si fuera una candidata nuestra. Y la propia Carilín sabe que el PLD está tan integrado, tan integrado, y que alguna vez se nos confundimos y creemos que Carilín es del PLD y no del PRD. Pero se fue Enrique y renunció a Enrique. ¿Y? Claro. No cree en la alianza ni cree en la candidatura. Perdón, Amado, ¿qué representa esa pérdida o esa ida de Luis Enrique para la alianza y para ustedes como partido? Ay, Enrique. Bueno, nosotros pensamos que cualquiera persona que se vaya de un partido político, sobre todo en un proceso electoral tan cerca, es preocupante. Ok. Sin embargo, desde el punto de vista electoral no creo que signifique una pérdida significativa. Sencillamente se fue Enrique, creo que más nadie ha renunciado, siempre se especula. Decían que se iba con que yo cuanto intermedio. Exactamente. ¿Es la verdad eso? Todo eso es especulación. No, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando uno tiene un puesto de dirección a nivel de lo que es la presidencia, hay intermedios que de alguna manera están identificados con ese presidente. Y se cree que esos presidentes se van ahí, pero nosotros hemos hablado con la mayoría de los que estaban más identificados con él y han dicho que no, que son PLDistas y se quedan en el PLD. Ok. Se dice incluso, y ojalá que Enrique venga a desmentir esto. Yo lo escribí. De que hay una cuestión económica de por medio que supuestamente andan comprando... Bueno, tú llegaste tarde porque ya nosotros nos referimos... Ah, muy bien. Sí. Otro asuntito. Estamos a ley de cuatro días de la elección del próximo o la próxima alcaldesa. De ganar, que se pueda dar, porque nada es imposible en la vida, la candidata, Carilín. ¿Qué función o qué papel jugaría el Partido de la Liberación Dominicana en la alcaldía? Nada, o sea, nosotros tenemos un acuerdo y sencillamente tenemos responsabilidad. Porque el asunto es, por ejemplo, en Santo Domingo Este, el PLD está apoyando al candidato del PLD sin ninguna condición. En Santo Domingo, en la capital, también se está apoyando sin ninguna condición. Perdón, que si gana Carilín, ustedes no van a pintar nada en buen dominicano, en la alcaldía sí, a nivel de puestos, de funciones, de representación. Ella estará a media porque es una candidata que sea el invitado que responda por así, Rodríguez. Una candidatura en cuerpo de otro. No hay responsabilidad. Ella no tiene ninguna responsabilidad con el PLD de tener que darle un puesto determinado, no. Es un acuerdo, ellos son el cabeza en la alianza y el acuerdo es en todo el país. Claro, es una institución pública y como institución pública, siquiera nosotros, tú, cualquiera puede ir a trabajar allá, si entiendes y los nombran, pero no porque haya compromiso. Gracias a Luis Paula. Luis Paula, actualmente, ¿eres interino o... No, yo soy definitivo porque... Porque tú ocupas por... Correctamente el puesto que dejó Enrique, que se fue definitivamente. Usted tiene mucho trabajo, Luis, en esto día. Ah, sí. Señores, el nuevo presidente municipal del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Paula, que ha estado con nosotros en esta entrevista. Gracias, Luis.